¿Cuál es el mensaje de Cero a la Izquierda, Oscar? ¿Cuál es el propósito, la motivación que tiene esta obra? El Cero a la Izquierda, que es referente ya, que está en bibliotecas, para que la gente pueda evaluar con criterio propositivo los dos primeros gobiernos del presidente Evo Morales Aema. Lamentablemente, muchos de los puntos de vista en la evaluación que se hicieron de los dos gobiernos se están mostrando ahora como un deterioro de ese esquema de gobierno. Por otra parte, y algo muy incidente en este libro, es que no solo se critica, sino se da alternativas de solución. Por ejemplo, hay algo que es un dolor eterno, el extractivismo. Bolivia ha vivido siempre, desde la colonia, del oro, de la plata, del estaño, del petróleo, del gas, siempre extractivos, siempre vendedores de materia prima. ¿Por qué no cambiar el sistema económico? ¿Por qué no cambiar el modelo definitivamente? Alguien dice que en el proceso de cambio hay nuevos vientos, pero la verdad es que si uno hace un análisis certero y técnico, se da cuenta que el neoliberalismo ya ha cumplido 33 años y no ha habido interrupción. O sea, ¿dónde está el cambio? Vivimos de coyunturas que si uno no se las sabe aprovechar, definitivamente se acaban. No hay el oro, no hay la plata, no hay los recursos que ya se han gastado, se han esfumado. Alguien decía, y esto es interesante, José Antonio, en materia económica, se puede usar la misma corbata una semana, pero no se puede comer la misma manzana. Hoy en día lo que hay que producir, aquí viene el cambio de modelo, es alimentos. Imagínate tú, la aplicación de carpas en el altiplano boliviano, seríamos la despensa del mundo. O el viejo granero de Bolivia, que se llamaba Cochabamba. Esa es la alternativa que tenemos como país, que tenemos como generación, que no debemos desaprovecharla. En un mundo donde producir alimentos, por ejemplo, se convierte en estratégico. Hay una anécdota. En el Medio Oriente, en los países petroleros, vale más un vaso de agua que un litro de gasolina. En esto estamos, José Antonio. El mundo cambia y nosotros tenemos que ponernos a la modernidad y a dar respuestas a las nuevas generaciones. Preservando el mundo, preservando la ecología. Los nuevos mensajes, lo que dice la juventud, es vivir bien. Pero para todos, no solo para una cúpula. ¡Gracias! ¡Gracias!